¿Qué es la Agencia de Inocuidad y Calidad Alimentaria de Chile? En todos los sectores en los que se producen alimentos. Bueno, también como Chile hemos estado trabajando de manera conjunta con el IICA y a través de los mecanismos de cooperación sur-sur hemos hecho varias actividades de intercambio en cooperación sur-sur. De esta manera estamos entonces aprendiendo buenas prácticas entre los países de la región para el fortalecimiento del códex, tanto a nivel de gestión como a nivel técnico y científico. Gracias. 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 Gracias.